Muy buenos días chicos, bienvenidos al curso de razonamiento verbal. Este curso va dirigido para los alumnos de cuarto lado A y cuarto lado B. Muy bien chicos, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Bien chicos, vamos a observar aquí, dice, aquí cosa es una radio. Bien, este es un aparato. ¿Cómo se llama? Se llama radio. Muy bien, aquí tenemos también algo que se llama radio. Pero este radio tiene que ver con geometría. Muy bien, acá tenemos un hueso que también se llama radio. Ya, pero esto es un hueso. Por aquí tenemos, esto también se llama radio. También se le conoce como estación, estación de radio. Aquí, ra, radio. Radio es un elemento químico. ¿Qué cosas estamos mirando en estas imágenes? Que todos son radios. ¿Verdad? Que todos son radios. Radio es un aparato que sirve para escuchar o reproducir música. ¿Verdad? Aquí, este radio es, el radio es parte de la geometría, ¿no? De la circunferencia. El hueso. El huesito es el que tenemos. ¿Dónde tenemos este hueso radio? Ah, lo tenemos, ¿dónde? En el bracito. ¿Verdad? En el bracito encontramos el radio. Este de aquí, estación de radio. Esta estación de radio es una emisora. Aquí, este elemento radio. ¿Dónde lo encontramos? En la tabla química, ¿no? En la tabla de los elementos químicos. Ok, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva para ver de qué tema estamos hablando. Porque hemos repetido varias veces la palabra radio. En diferentes contextos, pero la misma palabra. Vamos a ver de qué tema estaremos hablando. Muy bien, continuemos. Aquí. Las imágenes anteriores se refieren a distintos conceptos. Sin embargo, los significantes asociados a ellos son escrituras y pronunciación igual. O pronunciación iguales. Este significado de las palabras es conocido como... Homonía. Homonía. ¿Ven? Muy bien, dice. De las imágenes anteriores se refieren a distintos conceptos. Claro, son muy diferentes. Y sin embargo, los significantes asociados a ellos son escrituras y pronunciaciones iguales. Es decir, la palabra radio es igual para todos. Se escribe igual, pero tiene diferente sonido, ¿verdad? O tiene diferente contexto, ¿no? Muy bien. A esto se le llama homonimia. Vamos a ver qué es una homonimia en la siguiente diapositiva. Homónimos o homonimia, como lo habíamos visto anteriormente, son aquellas palabras que tienen escritura y pronunciación idéntica, pero diferente significado. Aquí, ejemplo. Aquí dice llama. Llama es cuando alguien te llama y te dice, por ejemplo, amigo, ven. Llama de fuego y llama de un animal auténtico, ¿no? Un cuadrudo. Esta llama tiene la misma escritura, pero tiene diferente significado, ¿no? Diferente significado. ¿Ok? Por eso dice son aquellas palabras que tienen escritura y pronunciación idéntica. Pero, pero, ahí está el pero, diferente significado. ¿Ok? Continuemos. Continuando con la diapositiva. Ahora vamos a ver los ejercicios. Muy bien, dice. De acuerdo al sentido de cada oración, escribe el significado de las palabras homónimas que van en negrita. Por ejemplo, número uno tenemos. A mí me tocó la parte más pequeña. Por fin te llegó el parque. Vamos a analizar esta primera, esta primera oración. Oración. Dice, a mí me tocó la parte más pequeña. ¿De qué estará hablando cuando habla de que le tocó la parte más pequeña? A ver, pensemos. A ver, pensemos unos diez segundos. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Se acabó el tiempo, chicos. ¿Y pensaron? A ver, ¿qué me quiere decir cuando dice a mí me tocó la parte más pequeña? Ah, alguien seguro ya tiene la respuesta. Vamos a ver entonces la respuesta que yo le coloqué. Trozo. A mí me tocó el trozo más pequeño. En este caso yo estoy invirtiendo, estoy cambiando un poco la oración. Porque yo no puedo decir a mí me tocó el trozo más pequeño. Tengo que decir a mí me tocó el trozo más pequeño. Cuando habla de parte, por ejemplo, de algo pequeño. Cuando dice a mí me tocó algo pequeño. O sea, a mí me tocó el trozo más pequeño. A mí me tocó el pedazo. A mí me tocó el pedazo más pequeño. A mí me tocó la tajada más pequeño. Parte quiere decir cuando vamos a dividir algo. ¿No? Cuando dividimos algo y de pronto, ay, a mí me tocó el más pequeño. ¿No? Eso quiere decir. Yo le puse trozo. ¿Ustedes le pueden poner otra palabrita? Sí. ¿Y le encuentran otra palabrita? Claro que sí. Por fin llegó el parte, dice. Por fin llegó el parte. ¿Qué quiere decir parte aquí? Aquí su significado de parte quiere decir que llegó la invitación. Cuando se invitan a un matrimonio, por ejemplo, y dicen. Uy, llegó el parte del matrimonio. Oh, quiere decir invitación. Muy bien. Así vamos a ir analizando cada oración y vamos a ir colocando. La oveja bala fuertemente. ¿Qué quiere decir cuando la oveja bala? La bala rozó el rozo del... El rozo... La bala solo le rozó el brazo. Aquí lo vamos a colocar. Tres. Todos los días cuento mis propinas. Mi mamá me lee un cuento. ¿Dónde está la lista de precios? Estaré lista a las ocho en punto. Muy bien. Lo vamos a analizar y colocamos. Muy bien. Continuamos con la siguiente diapositiva. Recomendaciones. No olvidar hacer márgenes de color rojo en su cuaderno. Curso de razonamiento verbal. Se copiará en el cuaderno solo la diapositiva tres. Copiar con mucho orden. Respetando los signos de ortografía y de apuntación. Desarrollar la tarea después del tema. Tratar. Enviarlo al Facebook Indica. Bueno, yo me pueden enviar a mi Facebook. Y también, chicos, más que todo pido que lo envíen al Facebook porque el WhatsApp, por tantas fotos, a veces el celular se colapse. Entonces, si en caso, de repente, no tienen megas y solamente tienen para enviármelo por el Facebook, por el WhatsApp diré, lo pueden hacer. Pero recomendación es que, por favor, me lo envíen por el Facebook. ¿Ya? Me pueden encontrar en el Facebook. Como ya, como siempre publico, ahí me pueden encontrar en el Facebook o si no, en el otro Facebook que tengo, que es Maribel Serrat. ¿Ok? Muy bien, chicos. Se acabó el video. Espero que les haya gustado. Tenga muy buenos días. Gracias.